El futbolista iraní Amir Nazar Asadani ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país, así lo ha confirmado la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, que también han pedido se retire la condena. FIPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata del castigo, señala un comunicado del sindicato. El exjugador de 26 años ha sido acusado por el régimen iraní en un delito llamado mojarabed, es decir, enemistad con Dios. Esta conlleva la ejecución en la horca, una pena que ya sufrió el joven Mohsen Shekari y el luchador Mahit Reza, ahorcados en público en la ciudad santa de Mashat, por las mismas acusaciones que Amir, todo tras un juicio sin garantías. También se ha conocido que la familia del futbolista ha sido amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica si develaba que su familiar estaba detenido, algo que ya se hizo público.